que yo te quiero Vente, Quisiana, Guana Vente, Quisiana, Quisiana, Guana Vente, Quisiana, Quisiana, Guana que yo te quiero El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar ni más ni menos, ni más ni menos la honra de una bolsita se mancha y no brilla más se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita ni más ni menos, ni más ni menos el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente, Quisiana, Guana Vente, Quisiana, Quisiana, Guana Vente, Quisiana